Bueno, estamos con un escritor que los argentinos le damos siempre una preferencia muy especial. Se trata de Federico Andahasi, que está hoy con nosotros y que viene a la ciudad a presentar su último libro, que se llama El libro de los placeres prohibidos, ya con un título muy sugerente, como la mayoría de la literatura de Andahasi. ¿Cómo estás? Gracias por venir. No, gracias por la invitación. Bueno, Federico, por lo que hemos podido ver, todavía no hemos leído todo el libro, pero sí lo estuvimos espiando. Ojeando. Digamos que es casi un thriller, ¿no? Tiene esa dinámica, pero con escenarios medievales y con un personaje realmente muy atrayentes. Está muy bien definido. Yo lo defino efectivamente como un thriller, como un policial ubicado en la Edad Media, en aquella Alemania del siglo XIV, que coincide justamente con un hecho crucial en la historia de la literatura, que es la invención de la imprenta. Sí, claro. Y el protagonista de este libro es justamente Gutenberg, un personaje muy oscuro, un personaje del que se conoce muy poco, porque yo diría que tenemos una idea casi escolar de Gutenberg. Si nos preguntan quién fue, bueno, decimos rápidamente el inventor de la imprenta, el que consiguió los tipos móviles, ese hombre gracias a quien se conoce el libro tal cual es hoy. Sin embargo, fue un personaje mucho más oscuro, porque en rigor, yo viajé a Alemania, estuve... Eso es lo que te iba a preguntar, porque para todos los libros, incluso para hacer la historia erótica de los argentinos, vos investigás profundamente como corresponde, por supuesto, y en este caso, entonces, ¿qué hiciste antes de escribir el libro? Mucho, mucho. Entonces, claro, descubro en Gutenberg un personaje con muchos dobleces. Entonces decido viajar a Alemania, estuve varios días en Berlín, estuve en Mainz, la ciudad natal de Gutenberg, y en realidad, los procesos y los juicios que sufrió Gutenberg indican, con todas las letras, que él no inventó una máquina para imprimir libros, sino que inventó una máquina para falsificar manuscritos. ¿Para falsificar? Para falsificar. Un manuscrito llevaba uno o dos años de trabajo, lo hacían los copistas, era un tesoro. Para hacer la comparación, un libro en aquel entonces valía lo mismo que una casa en cualquier ciudad, en cualquier burgo importante de Alemania, haciendo una equivalencia entre uno y dos millones de euros, era más o menos lo que valía, haciendo la comparación, un manuscrito. Entonces Gutenberg, junto con sus dos socios, Fust y Schoeffer, conciben esta máquina, y de hecho, bueno, su primera imprenta es esclandestina, la hacen en las ruinas de una abadía, una cosa muy cinematográfica, y entonces, claro, la iglesia cuando descubre esta farsa, de hecho, a Fust, uno de los socios de Schoeffer, cae preso en París por intentar falsificar estos libros, se dan cuenta que tenían una herramienta, por un lado, muy beneficiosa, pero por otra parte, muy peligrosa, porque, claro, esto podía servir para que la gente pudiera acceder a la Biblia, a la lectura de la Biblia, pero la Biblia era una sola. Después estaba el tenebroso Index Librorum Prohibitorum, que eran todos esos libros prohibidos, que eran muchísimos más que los libros cerrados. Los que se ven allí en El Nombre de la Rosa, también, ¿no? Exactamente. Y la mayor parte de estos libros estaban escritos por mujeres, y estaban cargados de un erotismo realmente muy importante. Entonces la iglesia decía, bueno, ¿qué hacemos frente a esto que no se puede parar? Que es más o menos la discusión que sucede hoy con el libro virtual. Vos fijate, el libro virtual también, igual que el libro impreso, surge como una falsificación. Surge primero el libro pirata, y recién después la industria del libro virtual. Inclusive, bueno, estos libros, bueno, tal como vos seguramente planteas en el libro, los libros originales eran muy poco manipulados por el resto de la gente, especialmente por la gente que no tenía recursos, obviamente, como siempre sucede, pero no se prestaban. Donde se firmó El Nombre de la Rosa, en la Abadía de Melk, hay una biblioteca impresionante con 100.000 libros, y no te dejan ni siquiera sacarle fotos, porque, bueno, son libros muy protegidos, pero en aquel momento tampoco se manipulaban los libros. Claro, es que además eso viene de la tradición hebrea, que aún hoy los libros sagrados tienen que ser manuscritos. La Torah es un libro manuscrito y solamente lo puede tocar un rabino. Exactamente. Entonces, claro, este peligro potencial que implicaba el libro, sobre todo por la posibilidad... Y la diversificación de la cultura, claro. Y la lectura, entonces aparece ahí al comienzo del libro un asesinato, que ahí nos vamos a enterar, que es uno en una serie de asesinatos de alguien que quiere impedir justamente la lectura de algún libro prohibido. Bueno, ya nos atrapó. Ya nos atrapó, pero de todas maneras hay que decir que para que no se sientan defraudados justamente los habituales lectores de Federico, tiene una carga de erotismo importante el libro, porque, claro, también se desarrolla el crimen, el crimen que da pie al relato en un prostíbulo. Claro, en realidad los clientes suponen que es un prostíbulo, pero en rigor ese lugar, ese burdel, los clientes le ignoran, es un lugar religioso y quienes ofrecen sexo, en realidad son sacerdotisas de la vieja tradición y religión babilónica del culto Ishtar. Bien, o sea que tienen muchísimos cómplices. Muchísimos componentes. Ya como para, ya estoy pensando, por ejemplo, que sería muy bueno que se haga una película con esto, no sé si en Argentina, pero es un argumento notable como el nombre del arroz. Sin duda, sin duda. Y ya hay algunas conversaciones. Interesados. Ah, mira qué bien. Sí, 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 el libro se publicó en Argentina y a los pocos días ya se tradujo al polaco, al portugués. ¿Y los interesados de dónde, Federico? Las conversaciones. Es muy curioso, pero es una productora rusa. ¿Mirá vos? Sí. Qué curioso. Así que, bueno, ¿quién te dice que tengamos la película pronto? Ojalá. Bueno, por lo pronto, esta tarde, 19 horas, en los altos del Libre Ross, en el Centro Cultural Ross, allí en la calle Córdoba, se presenta el libro con la presencia, por supuesto, del autor. Gracias, Federico. Gracias a ustedes.